Bueno, continuamos de Siete Noticias al Momento, muchas gracias por seguir con nosotros y esta tarde en el estudio nos acompaña Carla Torres Cervantes, ella es candidata a diputada federal en el Distrito 13 por el Partido Revolucionario Institucional. Candidata, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, el gusto es mío y gracias a todos los que me escuchan. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, platícanos candidata, estamos ya a tres semanas del proceso electoral del 1 de julio, ¿cómo va la campaña? Ustedes iniciaron un mes antes el proceso electoral, o sea que ya llevan muchas semanas en campaña, ¿cómo va esta? Ya llevamos muchísimas semanas, dos meses, casi dos meses y medio porque acuérdate que empezamos una pre-campaña, pero hemos llevado un ritmo sobre todo muy continuo, de mucha calle, mucho trabajo y mucho acercamiento con la gente que yo creo que eso es lo más importante. Que por supuesto, que el sol, la tierra y la caminada desgasta, pero con el entusiasmo a todo lo que da. Ajá, la campaña de Carla Torres es en forma tradicional, recorriendo calles, tocando puertas, una campaña pie a tierra, ¿cómo se dice? Toño, como ya te la sabes, Carla Torres es todoterreno y como bien dices, calle, 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 calle todos los días, todos los días, sin parar, tocando la puerta, que es una campaña, que es la tradicional campaña, en donde la gente ya no quiere eventos, ni que te subas un templete, ni que agarres el micrófono, la gente quiere que le toques la puerta y que la escuches. Y eso es lo que yo sé hacer muy bien, Toño, que estoy segura que lo sabes. Sí, por supuesto. Además, el Distrito 13, ¿cuál es la zona, los límites del Distrito 13? Fíjate que ahí viene una pregunta muy interesante, porque el Distrito 13 es una nueva creación, que apenas lo aprobó el INE, entonces es una fusión, una unión entre Zapopan, que es toda la zona sur de Zapopan, y Tlaquepaque. En lo electoral son 138 seccionales, es muy extenso, Toño, tenemos muchas, muchas colonias de todo tipo, entre muy buenas desarrolladas y entre otras que están medias y otras que necesitan mucho más atención, pero es muy extenso y es toda la franja de Zapopan, toda esa franja de periférico sur y poniente de Tlaquepaque. ¿Ya se recorrió todo el Distrito? Por supuesto, pues imagínate, ya llevo dos meses, dos meses y medio, la verdad es que tenemos una agenda muy puntual, y vamos viendo en nuestro mapa qué recorremos, dónde necesita la gente regresar, en dónde quedo con la gente con alguna situación que necesitan, o escuchar más propuestas, estamos haciendo eso muy cautelosamente y muy finamente, pero lo más importante, muy ejecutivo, Toño, porque la gente sí quiere respuesta, quiere saber y sentir, y ellos saben cuando un candidato les dice la verdad, cuando nada más van por el voto o porque quieren llegar a algún espacio. En eso me siento orgullosa, Toño, porque en todo lo que hago, lo que más recojo es la confianza de la gente, la confianza de la gente, que es la que sé que no debo romper en ningún momento. Y con base a esta campaña de acercamiento, Carla Torres, ¿cuáles son las tareas legislativas, las primeras que llevarás a la Cámara de Diputados para beneficiar a los habitantes del Distrito 13? ¿Y estas cómo las lograste? ¿A propuestas tuyas o precisamente a peticiones de los ciudadanos del Distrito 13? Definitivamente a peticiones. Lo que es global es lo que todos sabemos, que es el empleo, la inseguridad y que todo mundo quiere, y yo también quiero a un legislador cercano. Y evidentemente, conforme fui caminando las colonias y todas las zonas, pues se fue ajustando más a detalle. Y hoy mis propuestas son muy contundentes, están en todos los dípticos y en todas las propuestas que entrego día a día a la gente, y es el empleo, mucho enfocado para hombres y mujeres, y el autoempleo, la seguridad, que es algo que todos necesitamos, la paz general, y vivir seguros adentro y afuera y donde estemos, hasta en una escuela de nuestros hijos. Y lo otro que ya viene en tejido, en donde una diputada también tiene que estar cercana, no nada más legislando, cercana con la gente y viendo y bajando todos los programas federales que me van a tocar a mí bajar de una manera rápida e inmediata. Siempre viendo para que los niños continúen estudiando, para que las jefas de familia continúen estudiando, para que los hombres se capaciten. Acuérdate que hay presupuestos que nosotros vamos a votar y a pelear, que lo vamos a bajar de manera muy pronta. Es decir, una tarea legislativa para gestionar recursos y que se puedan lograr y concretar todos estos programas. Y que esa es la tarea y es lo que la gente quiere ver, no nada más quiere ver a un diputado legislando y que ellos no vean qué es lo que está haciendo para su distrito. Me queda muy claro lo que la gente quiere. Qué bueno, quiero que legisles, pero ven y dime qué estás haciendo, porque luego ya no te veo, yo ya no sé si estás trabajando para mí. Y si el voto que di, realmente lo di a conciencia y que me estés respondiendo. Y tienen razón, porque yo también vivo en una casa, también voté por alguien, y yo también espero lo mismo. Resultados, ¿no? Por supuesto. En materia de seguridad, que seguramente es un tema recurrente ahí en el Distrito 13, al igual que en todo el país. Por supuesto. En el Estado, ¿qué tareas legislativas llevará Carla Torres a la Cámara de Diputados en este rubro de seguridad o inseguridad? En este rubro la seguridad que es la queja de todos. Y yo creo que lo que más nos preocupa a todos los zapopanos y a todo Tlaquepaque y a todo Jalisco, que ahora mi distrito es entre Zapopan y Tlaquepaque, y tenemos que ir muy de la mano con la tecnología. Y sobre todo ir actualizándonos. Hay tecnología de cámaras y cuando alguien me dice, no, es que ya tenemos cámaras, sí, pero qué tipo de cámaras, con quién están conectados. Lo que quiero es definitivamente la prevención y que cuando sucede algo sabemos con quién y por qué. Ahora suceden cosas, nadie vio, nadie supo. Y no nada más una cámara tradicional. Tú sabes que hay muchísima tecnología que podemos vincular desde el Estado, es más, desde lo federal, el Estado y lo municipal. Y ahí va a estar mi tarea, en gestionar el recurso suficiente para que eso suceda. Y no me voy a desapegar de eso. Sí, básicamente también gestionar para obtener recursos de programas federales en temas de seguridad y lograr esa vinculación entre el escudo urbano C5 del Estado, que está por entrar en operaciones junto con el C5 de Zapopan, y a lo mejor obtener recursos para que los demás municipios, como Tlaquepaque, también que forma parte del Distrito 13, pues tenga también su escudo urbano C5, ¿no? Y Tlaquepaque es mucha parte de mi distrito, déjame decirte. Estoy muy contenta porque realmente abarca dos zonas importantes en las que les voy a dar resultados. Fíjate, aquí la pregunta interesante viene, muchas personas no saben qué hace un diputado, y más uno federal. Y aquí lo quiero decir, el diputado federal es el que gestiona y pelea todo ese presupuesto para que bajen las propuestas y sean reales y que sean sustantivas, que la gente las sienta, para que se haga la acción y evidentemente legislar. Y eso es lo que voy a hacer en el distrito, en Tlaquepaque y Zapopan. Básicamente en temas de educación, proyectos productivos, empleo, seguridad, algún otro tema. Y ahí dices bien y fuerte definitivamente es el emprendurismo, por todo lo que he hecho y la carrera, que es lo que me resume como trabajo de desarrollo económico. Y recuerda que también fui oficial mayor de padrón en licencias, donde creé muchísimos programas, mucho para hombres y mujeres, pero me focalicé mucho en las mujeres, para empoderarlas, para que hicieran un nuevo empleo, para que tuvieran su propio negocio y pudieran llevar más dinero a la familia. A mí me queda muy claro. Yo, como tú lo sabes, soy una jefa de familia y sé perfectamente las necesidades que tenemos. Y sostener a los hijos y todo lo que conlleva la educación. Bueno, hasta que tengan el sándwich en la noche, que los tienes que ir a dormir a ellas. Hice un programa, si bien recuerdas, que se llama Arráncate Rosa. Y que pude empoderar a muchas mujeres que estaban en la informalidad y a veces hasta escondidas, porque la licencia no me la dan y yo ya tengo, no puedo dejar a mis hijos para sacar la licencia. Bueno, para ellas voy a trabajar porque, ¿qué crees? Pues sé cómo hacerlo. Y ahora desde gobierno federal lo voy a hacer doblemente, porque voy a tener la facultad para bajar ese recurso. Y además para decirles cómo, del cero a la zeta, cómo hacerlo. Y además es un programa que se puede replicar en otras entidades del país. Ya en Magno, en Magno, por supuesto. Muy bien. Pues muchas gracias, Carla Torres Cervantes, candidata a diputada federal del Distrito 13 por el Partido Revolucional Institucional. Muchas gracias, candidata, y suerte en este proceso electoral. Gracias a ti por entrevistarme y saludo a todos y les pido por favor el voto para las personas que sí trabajamos, para los que estamos al lado de la gente y para los que tenemos capacidad y experiencia para legislar. Muy bien. Muchas gracias, Carla Torres. Para servirte. Gracias.